Todo está muy crazy aquí Encerradas en el auto Vaya hermana Muy fea Encerradas y no podemos salir Auxilia Alguien sáquenos Hace calor Se puede ver la naturaleza Se puede ver la naturaleza Mientras estamos encerradas en un coche Sin poder salir El oxígeno se está acabando No, no es cierto, no se está acabando el oxígeno La exagerada que soy yo Pero está encerrado Está muy bonito Está muy bonito afuera Ya está lloviendo Ay Ay Ay, estoy muy de lucha Ok Encerradas Está muy bonito afuera La naturaleza La naturaleza El agua Los animalitos Los mosquitos que me picaron todo Pero de hecho aquí no hay nada mucho que hacer Me está gustando como está quedando todo Porque es hermoso Es simplemente hermoso Solo yo no soy hermosa aquí Por ahí se ven mis padres Mi mamá Mi papá no sé dónde está Se murió Desapareció Mi papá desapareció No sé dónde está Pero así nomás No por dios Y aquí estoy yo La pelotuda que todos conocen Hola O están Si tuviera lápiz y papel Sería algo aquí Pero no tengo Y la canción es gracias a mi hermana Mi hermana está dando una bonita música aquí Se ve muy hermoso todo Realmente me encanta la naturaleza Es simplemente hermoso Pero voy a cerrar porque no quiero que mi tablet se moje Es porque después ya no tengo como hacer nada Jaja Ok Realmente no tengo nada más que decirle Simplemente quería hacer esto porque sí Oh por dios My mother está aquí Ok ok Creo que ya no hay nada que hacer aquí Me voy Bye Muchas gracias Caminado Gracias